Traslade su mente allá, y no te cantes de hilo, trasládese al cielo en esta hora, y vea los ángeles, vea el trono abierto, y vea el maestro, recibiendo su alabanza y su adoración. Dígale a Dios, llévame, llévame a ese lugar, llévame a ese lugar, bendito Señor, llévame a ese lugar, ofrecer sacrificio de alabanza, sacrificio de agradecimiento Señor, por lo bueno me duele, por lo maravilloso me duele. Cán Slovenia, que te encanta, bendito Señor, me encuentro, no hay otro espacio, no hay otro espacio. Lévame a ese lugar, déjame a ese lugar, llévame a ese lugar, déjame a ese lugar, damos, venga, venga, venga. ¡Sí, señor! Justotenen igual de Dios De la regeneración Giovara Yo realmente amo Todas las Varias Dianos Dereóticos Dereza dijo vamos a ver Adiós cantar Adiós cantaré ¡Gracias! 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 Cotepame a ti ¡Gracias! 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 No conoces, no conoces que está ahora, Espíritu Santo, toca. No conoces que está ahora, toca. No es еще que está ahora, toca, Espíritu Santo. No es delicioso, no es delicioso. Bendita tu gloria, bendita tu gloria. Bendita tu gloria, bendita tu gloria, bendita tu gloria. Siente el fuego de Dios. Siente el toque, siente el fuego. siente el son que cierta el fuego donde está el santo aleluya, aleluya 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 santo, transforme tu vida cambia tu vida remueve tu vida que es ahora aleluya oh oh Dios oh Dios oh Dios de maravillas Dios de maravillas Dios eterno Padre amoroso Príncipe de paz y todo poderoso aleluya oh Dios oh Dios oh Dios aleluya estás viviendo en miseria estás viviendo en miseria porque quieres porque hay maná del cielo hay maná del cielo ramas, sojas, racales hay maná del cielo en este lugar aquí hay bendición de Dios en este lugar aquí está la presencia de Dios en este lugar si estás comiendo virajas porque quieres comerla a la más tú a mamacanda mamacaya y mamá tú a mamacaya deja de dominio y llénate y llénate de la conga de Dios llénate del Espíritu Santo de Dios llénate del fuego de Dios llénate de la unción de Dios aleluya 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 adórabo ¡oh! ¡oh! ¡estadísimo! ¡eh! ¡porque eres bueno! ¡é, eres bueno! ¡é, eres bueno! ¡uh! ¡my God! ¡my God! ¡my God! ¡my God! ¡my God! ¡Uh, Chisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!